hola amigos buenos días que tal como están como amanecieron pues aquí nos pues contarles verdad que igual lo que vieron la noticia del piojito un poco mal de la gripe verdad pero igual el piojito pues lo habíamos dejado ayer como las dos de la mañana creo que eran verdad e ingresado que le va a ingresar pero ya como salimos cuando salía a dejar a dimas a la casa luego salimos a dejar a fui a dejar hasta allá a san asiento a carolina entonces y luego después como las orejas la casa 33 cabal 3 fichas casi a las cuatro a la casa entonces pero no estaban comentando de que ya piojito pues ya está tranquilo ya lo llevaron a la casa de la mamá lo llevó a la casa verdad porque ya nos comentaba no dijo vayanse ya dijo y vayan a descansar dijo porque no voy a quedar dijo hasta hasta que no tenga el dato dijo y no hay ningún problema cualquier cosa le llamo dijo verdad así es que ahí esté el marcito ahorita la noticia pues igual nos informan verdad que el piojito ya está en su casa le dieron medicina pues claro no nos informaron que ya está en la casa ya está listo verdad está descansando que le han dejado unas cosas ahí para que más sus botas dicen no sé algo ahí para que esté tranquilo verdad y luego luego pues las curaciones verdad las curaciones las curaciones y luego las curaciones pero eso creo que se van a hacer una en una clínica en una clínica y cercana así es que pendientes ahí por más verdad bueno ahora vamos a ver en el en vivo ahí pues cómo está la cosa y le vamos a seguir informando verdad lo que vayamos lo que nos vayan informando verdad y si ustedes quieren en el en vivo pues también podemos y nos dan chance de llevar el en vivo allá al al donde el piojito pues nosotros nos gusta hacer con la mano todavía de la más transparente así es que el más claro verdad así que igual gracias a todos por estar pendientes del piojito verdad gracias dimas dimas estado bien involucrado ahí también carolina pues ayer también fue un rato también fue tacuacín fue luego procediendo porque tiene que ir a trabajar también verdad y así ellos aquí no paramos aquí seguimos desde temprano verdad así es que gracias amigos para los que van a ver este vídeo muchísimas gracias y gracias por estar pendiente verdad así es que ahí tienen un poco de información y más pendiente porque viene por más gracias gracias no sé si decirle buenos días buenas tardes buenas noches no se perdió aquí ahorita yo creo yo lo veo la luz del día nada más no sé si estoy de noche como no dormimos cuando dormimos no dormimos ahorita creo que anda algo chilo de los ojos por donde puse pongo los lentes pero el centro algo chilosito los ojitos todavía verdad pero gracias a mis amigos por estar siempre pendiente y gracias por apoyar nuestro canal de sergio es el saldo reño verdad y gracias a todos los que están apoyando al piojito verdad y muchísimas gracias así es que hasta la próxima